Este es un silencio que se fue a dormir. Este es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se fue a dormir. Hombre que no quieres ver ciego eres en tu ser. Todo el tiempo que perdiste ayer recupera lo pensando porque es hora de que sepas ver lo que pasa a tu alrededor. El silencio que yo hago es un sonido es un deseo de una voz que tiene mucha sed de una piel que quiere ver el sol. Hombre que no quieres ver ciego eres en tu ser. Hombre que no quieres ver ciego eres en tu ser. Todo el tiempo que perdiste ayer recupera lo pensando porque es hora de que sepas ver lo que pasa a tu alrededor. El silencio que yo hago es un sonido es un deseo de una voz que tiene mucha sed de una piel que quiere ver el sol. Hombre que no quieres ver ciego eres en tu ser. Ciego eres en tu ser. Este es un silencio que yo hago para detectar al pueblo que se fue a dormir. Este es un silencio que yo hago para detectar al pueblo que se fue a dormir. Este es un silencio que yo hago para detectar al pueblo Que se fue a dormir Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo Que se fue a dormir Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo Que se fue a dormir